bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal el día de hoy les voy a mostrar mi cuenta de dlc 2022 aclaró esta cuenta lo creen este año ya que mi cuenta del 2020 la perdí muchachos de hecho lo reinicié sin querer y bueno si no me creen vean mis vídeos anteriores y tengo vídeos de mi cuenta del 2020 donde tengo jugadores del 2020 bueno muchachos vamos a ver sobre mi cuenta de este que tengo vamos a empezar con dos jugadores tengo la plantilla del real madrid de hecho no están todos pero algunos como pueden ver tengo a karim benzema tengo vinicius asensio y de jaza a su nuevo fichaje del real madrid casemiro mendí alaba rudy vásquez triuncortuac y también está federico valverde el pajarito también tengo este jugador que sebastián hay rector herrera ensigne medina y este es el monterrey si no me equivoco tengo a la llana del pel a river a vares a este portero asmire que lini sadio manet y a nacho tengo este cedri tengo a nisto raraupo el jugador de las aiglas de la américa de méxico edel militao a esta lateral izquierdo a charles también tengo fernandinho tengo a jesús vallejo y johan básquez y mohammed sala esos son mis jugadores también voy a fichar todos los jugadores del real madrid como tonicloss lo voy a tener que fichar y bueno chicos vamos a mostrarles los récords aquí pueden ver las copas se los paso muy rápido aquí podemos ver las copas de hecho nomás una huepa de champions he tenido copa diamante una copa plata copa oro no he ganado copa bronce ya gane una copa internacional una copa de las estrellas nunca he ganado partidos hasta el once división legendaria cuatro veces división militares no ha ganado primera visión tampoco segunda visión una tercera no ha ganado cuarta si ya gane una división de una división académica una y así están las copas muchachos así que voy a tener que fichar todos los jugadores del real madrid y les traigo otro vídeo en otro día muchachos dejen su like y suscríbanse para más contenido